Me doy el gusto de saludarlo a Raúl Sanuto. Raúl, buenas tardes, ¿cómo onda todo por ahí? ¿Qué tal, José, Pedro? Buenas tardes. ¿Todo bien? Haciendo la cuarentena, como todo el mundo. Bueno, Raúl, gracias por aceptar hablar en esta tarde ya fría, tarde de cuarentena. No nos queda otra que estar encerrado y para gente como uno, viste, que nos gusta salir un poco a trotar y a recorrer los lugares de la ciudad. ¿Estás aprovechando los días, Raúl, como para salir a caminar y un poquito al aire libre o te estás guardando? No, no, no. No a la medida que lo estaba haciendo hasta que empezó la cuarentena, pero aprovecho cuando se puede, trato, qué sé yo, mis 40, 50 cuadras para mantener y hacer un poco también de Ignacia y yoga, que es un buen complemento. Raúl, ¿a qué viene o cuánto hace que existe esta relación entre Raúl Sanuto y el atletismo? Porque no estamos hablando de un Raúl González, Raúl Sanuto no ha ganado Maratón de Reyes, pero cuando uno nombra a Raúl Sanuto en el común de los atletas de la ciudad, enseguida lo relaciona con el atletismo, con que siempre ha estado presente. ¿Cómo es tu historia con este deporte? Bueno, yo un poco en sí, menos tirarme de paracaídas hechos todos los deportes. Ya cuando tenía 13, 14 años, mi papá tenía un negocio en Mar del Plata y me iba a la playa a la Bristol y cuando pasaban los barquitos con las propagandas, esos que pasan a 200, 300 metros, van adentro, se hacía la propaganda, nadaba hasta los barcos, me subía ahí, llamaba una vuelta por la otra playa y volvía por la gris y me volvía nadando. Bueno, he hecho todo el deporte. Con respecto al atletismo siempre me gustó, sobre todo en el colegio, descubrí que tenía cualidades no para velocidad, sino para largo aliento y ahí empecé. Y bueno, también hice una cosa que tenía de costumbre, más de una vez participaba en la Maratón de Reyes y siempre alentando a algunos que nunca había corrido. Invitaba y acompañaba. En uno de los casos que me siempre recuerdo con mucho cariño es el de Natalia Rubio, que en ese momento era una figura que asomaba con el tema del tenis, que siempre recuerdo que la acompañé en toda la carrera y hasta faltando 800, 900 metros, venía entre las 3, 4 primeras y yo frenándola, frenándola, porque digo, es un disparate alguien que no practicaba el atletismo, que venía a este nivel. Me acuerdo que se paró en los supermercados, ahí en el colegio, después arrancó de vuelta y creo que llegó entre las 4, 5 primeras y tenía 14 años. Y así también invitando siempre a un amigo. En la Maratón de Reyes la tomé así. Y después, siempre corriendo, tuve la suerte de conocerlo a Camilo Martino, que tuvo la famosa idea del Maratón de Reyes. Y él en esa época entrenaba y tenía un grupo ahí grande de gente que estaban en los costellos, el sobrino de él, Orlando Martino, que después con los años terminé entrenando yo, Omar Churrupí, Bellemar, que nos llevaba en esa época a buscar, encontré una chacra que han arado y nos llevaba a correr 15 o 20 minutos ahí, después que me ha pasado el arado. A su vez también tuve la suerte de participar y entrenar a grandes atletas, como fueron Jorge Tello, como fue Raulito González, como fue Orlando Martino. Orlando Martino, cuando lo entré yo, se fue a ganar la Maratón de las plazas ahí de Kirines en Buenos Aires y siempre tuvo muy buenas actuaciones. Jorge Tello... Raul, te detengo. ¿Y cómo se dio esto de empezar a entrenar a los atletas? ¿Cómo se dio? Era compartir las carreras, yo sin dejar de correr, pero fue una cosa que cuando salió la época de... Yo ya entendía más Jorge Tello, a Orlando Martino, y cuando salió... Raul González, yo tenía creo que algo de 30 años, un día me decidieron que... Jorge García, lamentablemente, que falleció, que íbamos a todas las carreras a los atletas argentinos, íbamos a correr siempre a Buenos Aires, que él lo conocía, era vecino, un día fuimos en la época de la inundación hasta más allá del aeroglub, y me acuerdo que Raul González me sorprendió. Y bueno, hicimos una muy buena relación, y yo en esa época entrenaba Jorge Tello, y tuve la buena idea, que bueno, lo juntaba los días miércoles, vos entendés de tiempos, y hacíamos un circuito preparándonos siempre para Reyes, cuando hacíamos el circuito, un circuito de 3.000 metros. Y llegamos entre Jorge, Raúl y Miguel Tello, que también es la época que tenía un muy buen estado, por la Montmartino, a hacer tiempos de los 3 kilómetros, llegar a bajar los 8 minutos 30. Mirá lo que te estoy diciendo. Eso lo hacíamos los días miércoles, y yo lo acompañaba en bicicleta a los chicos, y para ayudarlos en su preparación. Y con Raúlito González tuve que darme satisfacciones, sobre todo en Maratón de Reyes, no me acuerdo ahora, salió cuarto o quinto, que se quedó un poquito al final, que fue un día que pudo haber salido tercero, que faltaban los 1.500 metros, venía la carrera principal, venían los 4 o 5 primeros, con una actuación súper descociante. Es decir, Raúl, que has tenido una trayectoria en el atletismo, más que nada enraizado en la idea de la enseñanza, de querer llevar al otro a mejorar. Sí, sin duda. Y has mantenido también tanto en el tiempo. Siempre has hecho las cosas bien. Sin duda, sin duda. Todo lo que pude aprender, siempre lo aprendí en todos los deportes, tanto sea la natación, como también corrí muchos años con el tema del ciclismo. Tengo muy buenos del ciclismo, porque al final terminé corriendo triatlones. No tengo grandes recuerdos cuando empecé con el ciclismo, en la época de oro, que corría con Raúl Ciotti. Raúl Ciotti, una figura emocional. Esto es un peligro, lamentablemente, lo que te he hablado no me puedo decir. Corríamos también desde Los Villani. Había un montón de gente. Raúl Guerrero, Raúl Guerrero, que lo hacía de peón en las carreras ahí a Raúl Ciotti. Como si faltaban dos o tres mil metros, si lo ponía Raúl ahí en el pelotón, miráte, se ganaba con las carreras. y ahí, bueno, ahí también he corrido clasificaciones para campeonatos argentinos, sobre 90, 80, 90 kilómetros que se hacían. Y bueno, tuve buenos resultados. Y después, con el tema maratón, también he ido mucho, muy seguido a Buenos Aires. a Buenos Aires para correr con los mejores. ¿Y qué distancia para que no ibas a Buenos Aires a correr? Y cuando se hacían los campeonatos argentinos sobre los 10 kilómetros. Ajá. Sí, sí, sí. Sobre los 10 kilómetros. Y tuve la suerte, me acuerdo que un día viste muy emocionado porque habían corrido 200 y pico atletas de todos lados del país y clasificé entre los 12, 13 primeros que vino con Jorge García de cada 30 Lauken y Jorge había salido octavo, noveno, que nos entrenábamos juntos con él, nos ayudábamos mutuamente, él era un poco más grande que yo y vine ese día con la emoción aparte y también le había ganado Rubén Gil. Rubén Gil fue un gran ¿sí? Qué lindo. Claro, estaba en su mejor momento Rubén Gil y ese día fue la primera vez que le pude ganar pero Rubén Gil era una persona que carrera cada 8 o 10 kilómetros se prendía a lo mejor 3, 4, 5 kilómetros siendo veterano se prendía con el corredor de punta. Raúl, a los atletas a todos nos gusta un poco el tema de tiempos ¿te acordás en qué tiempo rondabas 10 kilómetros por ejemplo en esa carrera? Te puedo decir sí, no, te puedo decir las mejores marcas que tuve y ya corrimos veterano que logré también gracias a la Sura con Jorge García me llegaban a tener un bajo menos cuatro años de 17 minutos diría 17 15 hasta abajo de los 18 minutos corría los 5 kilómetros sí, 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 sí. También tengo una lenta buena con el tema del triatlón corrió una fecha por el campeonato argentino de triatlón y en todas las categorías de veterano también la general con un día de un viento sur en una laguna y en Juan una ola de un metro y medio que nos parimos dentro del agua salí 20 50 después de haber nadado 700 metros y haber peleado unos 30 30 y pico kilómetros los últimos 5 los corrí en 20 50 ya con más de 40 años Raúl ¿era parejo en las 3 disciplinas o había una en que vos te sentías mucho mejor siempre? Y me gustaban las 3 yo en natación he corrido en el mar muchos triatlones también he corrido los triatlones qué sé yo menos en Mar del Plata donde había me prendía he corrido un montón aparte la idea del teatrino acá la traje la traje yo acá en el orden en esa época tenía un un programa Pancho Ibáñez que con la escribí era el deporte y el hombre se llamaba el programa y era la novedad en el mundo del tema del triatlón y acá se empezaron los triatlones en la en el en el diciembre del año 1985 era una cosa que parecía imposible y este hablé con la gente del club argentino en esa época me apoyaron y juntamos como treinta y pico cuarenta hicimos este como es el primer teatrón de acá del club argentino y fue inolvidable más de diez mil personas en la cárcel alentando acompañando porque era una novedad no se había hecho nunca es uno de los primeros teatrones que se corrieron en el país y tuve la suerte después de la natación y del ciclismo bajé en el puesto diez en la estación de servicio que está sobre la ruta treinta y tres y se terminaban en el club argentino eran como ocho kilómetros ahí bajé en el puesto diez y nunca me olvido esa época también corría mirá vos qué personajes corriendo en el incendio corría solvivier corría tanto navarro que venía de correr desde como es eso andaba con el tema del ciclismo a nivel casi profesional que tenía buenas actuaciones en el cruce de los andes este bueno bajé en el puesto diez y terminé tercero a un minuto y pico de Tito Molinari que fue el que ganó y segundo salió Daniel Elguera tercero salí yo y cuarto salió Pato Navarro gran amigo también este todos alentándonos porque era ahí fue el debut para todos el tema del triatlón este Raúl ya en categoría veterano te mando y te manda mejor dicho Raúl un saludo justamente te manda un saludo Eladio Elguera me dice mandale saludos a ese viejo lobo del atletismo con el Ario bueno muchísimas gracias con el Ario tengo toda mi historia mi hijo el el mayor este Raúl corría en la acá en la pista cuando estaba la pista donde estaba la anónima este el montón de carreras este y Eladio yo iba con él lo acompañaba mucho el papá y tuve la suerte de sacar muchas carreras junto con Eladio hasta fuimos a un campeonato argentino de ciclismo compartimos desde la habitación donde se pasara como es Eladio creo que comía yogur con nueces y qué sé yo el papá lo cuidaba muchísimo y ese campeonato nos fuimos a Rafaela a Rafaela sí tuve la suerte de que corría un chico de Amico de Carlos Cazares y me pidió que lo acompañara y me movió un camión por la pista de autos de que está famosa la pista de Rafaela y ese día le hice el auxilio a D'Amico y salió campeón argentino que también corría la categoría de mi hijo mi hijo creo que nos asentaron ahí con Eladio entraron ahí el noviez primero pero bien también anduve con el consejo qué sé yo y viniendo ya más a este tiempo ¿cuándo fue tu tu última carrera de autismo? como yo puedo contar una anécdota en particular que fue mi debut en el autismo año 2009 Lidero Mestre ya que estás escuchando vos también año 2009 carrera que organizó Porqui González una nocturna se largaba del parque se iba por los caminos rurales y me acuerdo de cuando terminé de correr esa carrera mi viejo mi papá me dice anduviste muy bien porque ibas corriendo a la par de Raúl González de Raúl Sanuto imagínate voy corriendo a la par de Raúl Sanuto estoy bastante bien ya no hacía esos tiempos ya estaba en los cinco en los veinticinco minutos pero bueno este de la situación importante el atletismo la base antes de dejar un campeonato argentino en junio que fuimos con Mochi Terebo y Porqui González Salió creo que campeón en la categoría de él Mochi salió campeón en la categoría de él y yo venía ganando por más de un minuto y pico la general en mi categoría y era a campo trajeza fue espectacular sin bueyas sin nada y cruzamos los decunos de sal de tipo cuando se llena de agua punil son como lechos secos de río tuve la mala fortuna que faltando dos kilómetros que ve el manubrio de la bicicleta me pasaron 4 o 5 que tenían todos juntos en mi categoría y la satisfacción fue que no sé cómo hice manejando con una sola mano llevando el cacho al manubrio del otro lado llegué y bajé a un minuto más o menos de ese pelotón un minuto más de un minuto y terminé a 50 metros del que salió campeón y la gente para mí no olvidaba hasta los diarios nos sacaron con el manubrio llegando y bueno fue una cosa un recuerdo importante qué linda época porque había había carreras interesantes por todo ahora hay un montón pero cada vez que hablamos con gente que recuerda esos momentos esas carreras épicas muy lindas historias muy lindas para escuchar claro claro y esto fue mucho la banda que llevé también la idea del triatlón precisamente el gobierno de turno en ese momento me acuerdo que me regaló no sé que un talento para difundir y fomentar el tema del triatlón y los diatlones en la banda y salí en mi categoría 4 salía entre los 10 primeros hasta carreras de 70 80 corredores y salí hasta los 10 primeros y salí 4 veces campeón provincial ahí en la campa y otro recuerdo muy bueno que acá es un muy famoso es un subano que ganó el segundo triatlón y el tercero que hizo el club argentino y este y ganó acá y llevaba el apellido el nombre de mi papá yo ponía un trofeo este por mi papá y me quedó la historia con su urbano que corrimos también corrió mi hijo que ganó salió primero del agua entre 100 corredores yo no sé salir no sé si ponerle 20 y la bicicleta andó muy bien y faltando 4 kilómetros para llegar a Hacha lo alcanzé a su urbano y me quedó grabado se dio se dio vuelta a su urbano y me dice señor ¿qué haces? me dice y bueno acá estoy le digo y me dice arrímese arrímese que había un viento un viento un calor y todavía después saltaban por ahí de 10 kilómetros aquí y este bueno la cuestión que me bajé por ahí lo que salía más más de 100 corredores y salí 11 en la general 11 y encima gané el campeonato provincial que ese día toqué la anécdota que antes de correr vino una tormenta se prendió fumo en Borting en Santa Rosa en la laguna las condiciones malísimas y la laguna tenía mucha sal entonces yo me raía de la gente de la gente que llegaba después llegaban todos blancos llegaban con el sal y un terracán y resulta me dice uno no acuerdo quién era y si podemos te fijaste en un espejo no podía estar en el final todo con la sal y la tierra casi que ni los conocía Raúl debido a esta gran historia con el atletismo este año en el municipio estuvo presente entregando los premios en el triatrón que se realizó en la ciudad algo un mimo lindo ¿no? para para tu persona sí, sí yo soy un agradecido me alegra acá también que yo veo que se juntan los corredores este nosotros hace muchísimos años atrás muchísimos estoy hablando de los 80 y pico 90 ya por una idea mía los empecé a juntar a todos a hablar y bueno la carrera después cuando se corría la carrera cada uno hacía el sitio pero todos 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 los lados íbamos el camino a primera junta hacíamos 5 kilómetros todo el grupo como vos habrás compartido que hacemos acá en la sociedad rural por ahí en la cancha de polo y este y a la vuelta era una carrera era una forma de de podernos mantener y siempre respetando y siempre respetando entonces vos en cierta manera tengas un respeto del corredor porque este y alentando a toda la figura nueva y siempre fui consultor gracias a Dios vi de ser muchos chicos y y bueno tuve muy buena experiencia sobre todo con Jorge Tello este Raúl González que fue fue lo máximo que tuvimos acá pero una época me acuerdo que Raúl hicieron las carreras días casi con tierra ellos tenían mucha fuerza era muy difícil y ya sobre el asfalto Raúl era una máquina de correr muy fácil para que se entrenara porque una voluntad de arriba también estuviste presente porque hoy hoy escuchaba a la tarde el programa de los chicos y Rubén Isla contaba de que había estado presente corriendo en esa carrera de larga distancia que hizo aquí en Trenquilauque que se unieron los pueblos que fue de 100 kilómetros puede ser ah sí sí dos veces la hice dos veces los 100 kilómetros 100 kilómetros ponemos 100 kilómetros largábamos de 30 de agosto 10 kilómetros a pie después veníamos hasta Trenquilauque por caminos de tierra pasamos Trenquilauque y íbamos hasta Beruti damos una vuelta en Beruti y bajamos de primera punta para acá y de acá veníamos y terminamos abriendo el parque sí sí le hice sí sí eh 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 a mí me gustaba decir la larga distancia como vos eh dice que sosos incluso seamos muy impresionados con el tema de la maratón eh bueno ahí corriimos me parece 20 kilómetros a pie en total fue y hicimos 100 kilómetros y 80 bicicletas todo 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 por tierra esa carrera o sea de que la corrí en dos veces qué lindo qué qué lindo porque la creo que haber escuchado la historia de este tipo de carrera y ¿cuánto hace que no se vuelvan a hacer no? no es mala idea hay un gran movimiento en la ciudad de gente que corre que anda en bicicleta y este tipo de evento sería interesante y todo es interesante pero yo te puedo decir que bueno hoy estos últimos dos o tres años me llaman la atención la cantidad de gente que participa sobre todo aparte de la categoría centenina que corren casi más este más mujeres que hombres cuando es la primera carrera acá en Barrio Alegre y también que tiene también muy buena difusión y es una linda carrera la de este Chico Martino este claro que junta mucha mucha gente eso es bueno eso es bueno y este que la gente yo siempre mi idea fue lo que siempre digo yo quiero más gente corriendo que gente aplaudiendo y la gente participe porque no es ganarle a otro o es ganarte a vos mismo bueno tiene que ser así y respetando siempre respetando siempre al contrario al contrario no éramos todos amigos si y se sigue viendo ¿no? también hasta los chicos de gran nivel que hay ahora en la ciudad entrenan juntos después bueno a la hora de competir se compite pero entrenan se ayudan en los entrenamientos después bueno en carrera en carrera cada cual tira para su lado pero no son rivales no 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 tenés razón no son no son rivales este no los grupos están muy bien dirigidos son chicos jóvenes son muy responsables los chicos que están en los diferentes grupos y esa es la mentalidad que se que digamos que inculcan otra cosa que no te dije también la época del boceo de oro cuando fue acá en Tengelau que se hacían peleas en ahí en Atlético en Carapachay fui jurado también fui jurado de boceo este me encantaba este era la época del huracán de Hincón que era famoso que pedió contra gente bastante buena bueno en esa época fui jurado de boceo también también soy fundador soy fundador de la colombótida de Tengelau eso en el año 1971 en octubre de acuerdo fundamos la la colombótida de Tengelau y llegamos a tener hasta en algún momento 30 palomares este 30 competidores en actividad y hemos llegado a correr de qué sé yo disparate corríamos siempre desde Buenos Aires por la Paloma también se corría al lado de Cariloche este estuve ligado este muchos años y bueno se pudo comprar ahí haciendo el esfuerzo porque no éramos muchos sino unos pocos se pudo construir la isla 6 de la colombótida que está atrás de la vida diríamos Raúl que has tenido una una vida donde no te ha probado nada como dijiste menos tirarte el paracaídas después estoy a tiempo estoy a tiempo bueno es algo que no te acompañaría porque no tengo miedo a la altura sí 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 he estado ligado en mucho deporte tengo la suerte de tener amigos por todos lados y tengo muy muy bueno qué sé yo siempre me pongo ganas de en cualquier momento porque tengo tengo mucha muchos muchos resultados de carrera y eso en los momentos tengo ganas de escribir algo porque hay cosas interesantes para contar Raúl te agradezco realmente este contacto este diálogo contarnos su su vivencia en el atletismo en el triatrón y ser parte de este programa gracias realmente Raúl por este contacto bueno yo gracias a ustedes un abrazo para vos y para Pedro y bueno les agradezco el llamado ahí escuchábamos la palabra de Raúl Sanuto